Mi novia tiene una cuevita, una cuevita en el monte Y ella que me quiere mucho, no deja ni que me asome Dice que es muy peligroso, que yo me interna en el bosque Porque sentada en la cueva, hay unos ojos enormes Y yo le digo mi linda chiquilla, hoy en la noche debemos matarlo Pero preparo un cuchillo piloso, porque no basta nomás con un palo Vamos a matar al oso, apuñalada Vamos a matar al oso, apuñalada Vamos a matar al oso, apuñalada Hoy voy a darle con todo, al oso que está muy grande Estoy más fuerte que un toro, no habrá nada que me espante Aunque sea mucho en peligro, yo estoy dispuesto a arriesgarme Porque la quiero de veras, sé que no voy a fallarle Yo le digo mi linda chiquilla, hoy en la noche debemos matarlo Pero preparo un cuchillo piloso, porque no basta nomás con un palo Vamos a matar al oso, apuñalada 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 Oso goloso, tenebroso, chicloso y buenombroso Oso apuñalado Vamos a matar al oso, apuñalada